de Espacios Verdes que estuvo trabajando, sobre todo pensando en que muchas veces los árboles en la ciudad son los que más sufren, digamos, sobre todo estos temporales de viento. Tuvimos, como decía Sergio, ocho intervenciones. En realidad fueron intervenciones menores, no tuvimos caídas de árboles, fueron ramas que por ahí estaban sobre el tendido eléctrico o sobre algún techo. Así que bueno, fueron intervenciones relativamente sencillas. No tuvimos ningún tipo de situación que realmente haya sido de riesgo. Hoy en la Secretaría seguimos con una guardia para cualquier reclamo que tengan que hacer los vecinos, así que vamos a estar trabajando en eso. Pero bueno, además les informo otra cuestión que sí tiene que ver con el funcionamiento del área de ambiente. Hoy por la mañana, cuando fuimos a retomar las actividades en la planta de tratamiento de residuos, nos encontramos que por un lado no teníamos suministro de energía eléctrica y después por otro lugar, parte edilicia de la planta sufrió algunos daños. Tuvimos la voladura de las chapas del techo del comedor y además los tanques de agua, que son los que brindan el suministro de agua a diferentes procesos de la planta, también se había volado el techo y sufrimos la rotura de un tanque australiano. Así que hoy la planta no cuenta con energía eléctrica y tampoco con el suministro de agua. Así que por el momento decidimos suspender las actividades. Esto va a estar supeditado a ver cuáles son realmente los daños que tenemos y a que se pueda llevar adelante la reparación de esta situación que se ha dado en la planta. ¿Cómo funciona la recolección? Con respecto a la recolección, nosotros hoy a la mañana iniciamos los trabajos de manera normal. Lo único que, bueno, debido a que no tenemos la planta en funcionamiento, lamentablemente todos los residuos que se recolecten en el día de la fecha van a ir al relleno sanitario directamente. Pero bueno, el servicio de recolección está funcionando normal, como también todos los servicios de la Secretaría de Ambiente, Espacios Verdes, Recursos Forestales y también además todas las tareas administrativas. Lo único que, bueno, debido al temporal de viento nos vimos afectados en la planta de tratamiento y vamos a estar con las actividades suspendidas hasta que podamos reiniciar las actividades. ¿Cuánto tiempo va a llevar poder solucionar estos inconvenientes que se han registrado en las últimas horas, Daniel? Mira, nosotros estamos haciendo un relevamiento de los daños que tuvimos en la planta. Lo más urgente es justamente reparar lo que tiene que ver con la energía eléctrica y con el suministro de agua, que yo creo que esto lo vamos a poder llevar adelante en un par de días. Como te decía, hoy vamos a estar haciendo el relevamiento de cuáles fueron, digamos, los daños que tuvimos en la planta y en base a eso también vamos a tener información más precisa al respecto. ¿La gente que necesite la asistencia del personal, a qué número se puede comunicar y qué disposición horaria tendrán, no? Sí, nosotros tenemos dos teléfonos, uno es el 1552-6112 y el 1552-8444, que son los números de protección civil. Cualquier emergencia que tenga que ver justamente con voladuras de techo, con caídas de árboles o asistencia de desarrollo social, hay que comunicarse esos números. Pero bueno, puntualmente con cuestiones que tienen que ver con la Secretaría de Ambiente, nosotros seguimos funcionando en el área operativa y cualquier reclamo que exista se puede hacer a los números que di recién o acercarse directamente a Chacabuco 55, que es donde trabajamos en el área operativa.